¡Suscríbete al canal! ¿Dónde te encuentras? Estoy en El Paso, Texas y la semana que entra ya estaría ahí físicamente con ustedes ahí en Grupo Formula y en Luz Noticias. ¡Ah, qué bueno! Ya se prolongó esta ausencia. Oye, nos vas a hablar de algo muy importante para los usuarios de iPhone, usuarios de iPad, en fin. ¿Qué pasa con Apple? Platícanos de qué se trata este error, entre comillas, lo pones en tu columna que se publica hoy en Luz Noticias. Es un problema de seguridad que tiene la versión 12.1 de iOS, es decir, tiene una vulnerabilidad que le permite prácticamente a cualquier persona generar una llamada de FaceTime a tu celular, por ejemplo, o a tu iPad o a tu Mac. Y mientras está sonando la llamada de FaceTime, esta persona puede generar una llamada de grupo, marcar su propio número o agregarse el mismo a la conversación y esto genera que se prenda el micrófono de tu teléfono sin que tu pantalla y sin que tú te des cuenta de nada, entonces la persona puede escucharte del otro lado de la línea. Y si en algún momento tú quisieras rechazar la llamada y ya ves que para rechazar la llamada o para silenciar le picas al botoncito de volumen, bueno, si llegaras a hacer eso, se prende la cámara. No hombre, no me digas, híjole, no puede ser. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué les pasó? Pues, se equivocaron. Mira, yo, mi opinión muy personal es, siempre, a lo mejor siempre dejan un truco ahí medio alarmante para que si la gente no se actualiza y ellos ven que su actualización no está funcionando, lanzan este rumor, entonces todo el mundo se asusta y de esa manera te obligan a actualizar. Eso es lo que yo creo, aunque realmente pudiera parecer en un principio como, pues, darse un golpe ellos solos, pero, o sea, pues, se les fue. Ahí sí que se les fue. Todo el mundo lo empezó a hacer ayer en redes sociales, a hacer la prueba, inclusive, bueno, el editor senior de CNN, Brian Rice, lo intentó y funcionó perfectamente. Entonces, bueno, ese es el gran problema. Y yo ayer me di a la tarea de hacer un tutorial rápido de menos de un minuto para decirle a nuestros amables radioescuchas y lectores de las noticias cómo hacerle para evitar esto en lo que Apple consigue una solución. Es muy sencillo. Hay dos opciones. La primera es actualizar a la nueva versión, lo cual eso, pues, para muchas personas no lo quieren hacer o no saben cómo. Y la segunda, que es la más fácil, es apagar la función de FaceTime. Y ayer mismo hice un videíto y lo puse ahí en la cuenta de YouTube, de CompuFórmula. Es muy sencillo, dura menos de un minuto, pero para los que no tengan YouTube, y si me lo permites, les puedo decir cómo son dos pasos muy sencillos. Tres. Bien. Tres pasos. Bueno, a ver, por favor. Van a donde está en un iPhone o en un iPad, donde está Configuración, que es este engranito que dice Ajustes o Configuración. Le pican ahí y buscan la palabra FaceTime. Y ese FaceTime tiene un switchcito o un botoncito. Entonces, que por lo regular esté en verde. Si esté en verde quiere decir que está prendido. Entonces, lo mueven y ya se apaga. Y con eso, se salvan de esta vulnerabilidad, ataque, error. No, no es ningún ataque, es una vulnerabilidad y es un error que está en el sistema operativo iOS 12.1. ¿Entonces hay que desactivar FaceTime? Esa es la mejor. Sí. ¿De plano? Sí, sí, sí. Ataquea cuando salga. Ya está bien eso, ¿eh? Ahorita ya. Pero ya, hijos. No, ayer tuvo mucho éxito el... Porque lo puse en mis estados de WhatsApp y al ratito, no sé, 50, 60 personas. ¿Cómo? 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 Pero así todos y con... Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué es esto, no? Se supone que Apple te está vendiendo, además de que, digo, el iPhone no es así que digas tú que bárbaro, que súper teléfono comparado un diseño y todo esto con otros que ya, ya lo superan, hay que decirlo. Pero se supone que te ofrece seguridad, Juan. Sí, el valor agregado de Apple y su precio es todo. La seguridad. Acuérdate, esta foto que yo puse en Instagram, en el CES, pusieron un edificio gigantesco, lo usaron de espectacular y dijeron, lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone. Entonces, y pues no es cierto. Porque ahora... Pues ya no, ya no. Cualquiera que te haga un FaceTime en tu iPhone. ¿Será por eso que las ventas de los smartphones de Apple cayeron un 15% con relación al año pasado? Esto ya es un hecho, ya lo está confirmando Apple. Incluso se anuncia que van a bajar los precios del iPhone por esa situación. En varios países, creo que México está entre ellos. Es decir, la competencia está fuerte. Y con esto, pues, digo, imagínate, ¿no? Sí, les llega, digo, no hay una buena... Siempre que hay un fallo en una empresa de tecnología, les afecta, pero aquí les está lloviendo sobre mojado. O sea, de entrada, sus equipos, como tú bien dices, ha disminuido la venta. Están a punto de revivir el iPhone SE, que es este iPhone que se parece al 5S, porque de plano no están vendiendo lo que ellos esperaban. De todas maneras, tienen 900 mil... No me acuerdo el dato exacto. Tienen un poquito más de 900 millones de equipos activados, de iPhones activados. Sí es una locura, pero... Sí, 900 millones de iPhones activados, exactamente, lo acabo de leer aquí. Pero de todas maneras, su negocio es vender iPhones cada día, cada semana, cada mes y cada año. Y ahorita no lo están logrando, porque, como bien dices tú, pues, hay equipos que traen muchos diseños, ya más llamativos, cámaras muy agresivas, pantallas muy nítidas. Y, bueno, pues, Apple, su bandera, que es la seguridad, diciendo, no, yo, yo, tus datos, tu privacidad, tus datos, tu privacidad, pues, con esto sí, es un golpe. Porque, además, es un error interno. O sea, no es como que ellos puedan acusar a alguien de que, ah, pues, nos hackearon. Así es. Es que ellos se equivocaron. Ya reconocido por ellos mismos, están pidiendo que te vayas de inmediato a la actualización. Yo ya desactivé FaceTime de mi iPhone, por si las dudas valen más. Así que, si quieren saber los detalles, porque en radio no tenemos mucho tiempo, pueden enviarle un mensaje de WhatsApp a Juan de Ávila. Les va a dar todos los pasos a seguir para evitar esta situación que les pueda afectar en su propia seguridad, en su intimidad. Bien, entonces, el WhatsApp, 6-6-7-7-9-6-7-7-9-6-7-7-9, correcto. 19. Muy bien, Juan, pues, como siempre, muchas gracias. Esperamos verte por acá la próxima semana. Víctor, ahí nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Y quiero aprovechar estos últimos momentos para felicitar a David, que es el jefe del área técnica de Compudipod, porque hoy es su cumpleaños, y a mi amigo Charly García, con quien también he trabajado muchos años. No, pues, ahí están las mañanitas para David. Qué rápida la producción que va, ¿no? Pues, no, están la producción por el tiro. Muchos saludos a David y a todo tu equipo. Seguramente, pues, nos van a festejar, ¿no? Sí, ya está el pastel de fresa listo. David López, ¿verdad? David López, sí. Y también es cumpleaños de Charly García, entonces, pues, va a haber doble festejo. Yo llego el sábado. Charly García también. Y el miércoles ahí estaré en los micrófonos de Fórmula Noticias y de Luz Noticias. Por acá te esperamos, Mr. Ávila, Mr. de Ávila. Muchas gracias. En Pasotecas, Juan de Ávila. Muchas gracias, Juan, saludos. Hasta luego, Víctor. Gracias a ti y al público que nos das el favor de escucharnos. Hasta el próximo miércoles, Juan. Vámonos con el resumen en este momento. ¡Suscríbete al canal! Gracias.